La pera es una fruta absolutamente deliciosa, jugosa, que ofrece una gran variedad de beneficios y nutrientes para la salud, de los cuales no hay ninguna duda. A continuación te voy a hablar de la pera, pero antes déjame invitarte. Si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. Busca la palabra suscribirse y tócala. Tóca la campanita para que recibas la notificación de que hemos publicado un nuevo video y ser el primero en mirarlo. Además, tengo una invitación. Explora la palabra unirse para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Los secretos ocultos que esconde la pera. La pera es nativa de Europa Oriental y de Asia Occidental. Sin embargo, está extendida por el mundo entero. Cada vez son más los países que la producen. Eso la hizo tan popular. ¿Cuáles son los grandes beneficios cuando hablamos de la pera? Te los voy a explicar uno a uno porque son bastantes y muy importantes. La pera es alta en fibra. Es una excelente fuente de fibra dietética. Tanto soluble como fibra insoluble. Eso quiere decir, esa fibra soluble hace parte del proceso digestivo, ayudando a absorber nutrientes. La insoluble nos ayuda a hacer un tránsito intestinal, evitando problemas como el estreñimiento y la constipación. Una fruta, como la pera, debería ser el acompañante de toda persona que tiene tendencia a tener constipación o estreñimiento. Esa fibra lo que hace es disolverse en agua y hacer un gel que va progresando en el intestino, permitiendo absorber nutrientes, pero permitiendo avanzar hasta conformar el bolo fecal, la materia fecal. Pero la misma fibra nos ayuda a absorber poco a poco azúcares que pasan a la sangre y no grandes picos de azúcar pasando a la sangre. Eso también nos ayuda a regular el peso, evitando el sobrepeso y también enfermedades como la obesidad y la diabetes mellica. Adicionalmente, en la fibra tenemos que, como es saciable, las personas tienen menos problema, menos incitación a recurrir a otros alimentos para calmar el apetito. Esa es otra ventaja grande de la fibra. Además, la pera es un alimento diurético. Tiene una sustancia urocolítica que ayuda a disolver el ácido úrico y, por lo tanto, se vuelve un depurativo, un laxante y, además, un remineralizante, lo cual ayuda a recuperar minerales que se podrían perder por otras vías. Esto es fundamental porque, adicionalmente, ese poder laxante que esta sustancia tiene nos ayuda también a sedar. Es diurético y es sedante. Se comporta de las dos maneras. De esta manera, la pera, tomado con alguna frecuencia, nos ayuda a evitar procesos que tienen dependencia del estado diurético. Por ejemplo, la hipertensión, ayudando a disminuir las cifras de la presión arterial. De otro lado, la pera nos ayuda enormemente como antiinflamatorio, en el reumatismo, en la gota, en la artritis. También, incluso, en el estrés nos ayuda a prevenir anemia, nos ayuda a prevenir diarrea, obesidad e hipertensión. Fibra más estos elementos diuréticos tienen que ver con estos efectos absolutamente nutricionales. Pero miren ustedes, la pera tiene alto contenido de vitaminas y de minerales. Muy especialmente tiene alta dosis de vitamina C. También tiene vitamina K y también tiene vitamina E. Y en los minerales encontramos dos en alta cantidad, cobre y potasio. Esos nutrientes son muy importantes en el funcionamiento adecuado de todo nuestro organismo, pero muy especialmente en el sistema inmunológico, activando las vías de la defensa frente a microorganismos y frente a sustancias extrañas. En el caso de la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es conocido por su papel clave en el fortalecimiento del sistema inmunológico contra enfermedades de tipo respiratorio o digestivo mediado por bacterias y también mediado por virus. Ayuda a estimular la producción de células inmunitarias como los glóbulos blancos, neutrófilos y lifocitos sobre todo, pero también están allí los eusinófilos. Y todos ellos parte de nuestro sistema de defensa frente a microorganismos. La pera tiene ricos antioxidantes y nos ayuda a proteger el daño celular producido por los radicales libres de oxígeno que se generan en los procesos metabólicos. Antioxidantes como la vitamina C, que ya habíamos nombrado, pero también tiene flavonoides y polifenoles presentes en la pera. Adicionalmente, la pera nos ayuda con estos elementos a disminuir inflamación a nivel de la piel, a nivel articular, en los huesos y en los vasos sanguíneos. Se vuelve fundamental como antienvejecimiento. Por eso, en la región del Mediterráneo, la pera no falta con la pretensión de que ayude a disminuir esa progresión del envejecimiento en las personas. Y como tiene vitamina K, esa vitamina K se vuelve esencial en la coagulación de la sangre. Incluso ayuda de tal manera que podríamos requerir menos anticoagulantes en el caso de las personas que así lo requieran, cuando han sufrido algunas enfermedades o patologías que requieren anticoagulación. El médico debe saber esto y podrá orientar hacia el consumo de este tipo de frutas. La vitamina K también desempeña un papel muy importante en la salud ósea, al contribuir con los minerales, cobre, hierro, calcio, fósforo, en la mineralización adecuada, previniendo por un lado la pérdida de masa ósea y previniendo la osteoporosis, sobre todo en personas mayores de 40, 45, 50 años. Como tiene vitamina E, en la pera encontramos un poderoso antioxidante que se puede volver fácil de digerir a través de la grasa liposoluble y también evita el daño oxidativo por los radicales libres de oxígeno. Sinergia entre todas estas vitaminas, sinergia de estas vitaminas con los minerales y con la fibra, todo ello reunido en esta fruta. Adicionalmente, la vitamina E es esencial para el cuidado de la piel, para la reposición de esas células que van muriendo en la piel, haciendo que no se pierda la elasticidad y la brillantez de la misma. Ahora bien, ¿y para qué nos sirve el cobre? Que tiene una importante cantidad la pera. El cobre nos ayuda a formar tejido conectivo, que es esencial para el cuidado de las articulaciones, para el cuidado del tejido conectivo, aquel que ayuda a mantener unidos huesos, articulaciones, tendones en el organismo. Sin ese tejido conectivo, nosotros tenemos grandes problemas a nivel tendinoso, articular y provocando, obviamente, osteoartrisis o artritis, como se llama también comúnmente. El hierro nos sirve para ayudar a regular la absorción y liberación de glóbulos rojos en el organismo, tan importantes porque transportan el oxígeno. Necesitamos hierro transportando oxígeno. De lo contrario, nos vemos expuestos a una anemia por falta de hierro, anemia ferropénica, que la diagnosticamos muy fácil, yendo a mirar la cantidad de glóbulos rojos que hay presentes en el organismo. Y sin glóbulos rojos y sin hierro, no podemos transportar oxígeno. Es decir, entramos en un estado de fatiga crónica que es muy común para muchas personas. El funcionamiento del sistema nervioso también se ve potenciado por la cantidad de cobre y de hierro que tiene nuestro organismo, aportando oxígeno, pero también aportando, obviamente, un sistema nervioso que hace transmisión rápida a través de los neurotransmisores. Y para eso se necesita el cobre, gestionando, ayudando a desarrollar esos neurotransmisores, como la noradrenalina, la dopamina, la adrenalina, tan importante en la comunicación entre células nerviosas en nuestro cerebro. El sistema inmunológico se ve, obviamente, apoyado por la existencia de estos minerales y de estas vitaminas, jugando el cobre un papel fundamental, sobre todo en infecciones agudas, esas infecciones que se presentan de un momento a otro, que requieren una respuesta inmunitaria saludable. Eso está mediado por minerales, por vitaminas, indudablemente. Estos antioxidantes poderosos que tiene la pera, como el cobre, como la vitamina C, como la vitamina E, nos ayudan enormemente a eliminar radicales libres, impide envejecimiento, limita la posibilidad de un cáncer, nos ayuda a prevenir cáncer, nos ayuda a reestablecer las células que se van dañando en nuestro organismo, haciéndolas recuperar rápidamente. Y además se vuelve protectora de nuestro sistema cardiovascular, impidiendo la formación de hipertensión para algunas personas, como también la pera tiene potasio, ese potasio unido a esos radicales, a esa eliminación de radicales libres, nos va a ayudar a impedir una hipertensión o una enfermedad de tipo cardiovascular. Miren ustedes todos los beneficios que tiene una fruta como la pera. Por eso no hay duda, hay que hablar de la pera, porque pudiéramos aprovechar enormemente los contenidos nutricionales, los contenidos de fibra, los contenidos de vitaminas, de minerales poderosos que tiene esta gran fruta. Y como si fuera poco, todos lo hemos experimentado. Cuando comemos pera, estamos consumiendo agua, nos estamos hidratando y estamos satisfaciendo necesidad de líquidos. Recuerden que la pera también es diurético. Necesitamos incorporar líquidos para que pasen por los riñones depurando, desintoxicando nuestro organismo. Y para aquellas personas que tienen miedo a subir de peso o que quieren bajar de peso, aquí tienen una fruta casi con cero calorías, casi, y muy baja en grasas saturadas. Sus grasas son mono y poli insaturadas. Y entonces no podríamos esperar más de una fruta tan deliciosa, tan poderosa como la pera. Ahí te dejo estos grandes beneficios y te invito a probarla. La pera la podemos consumir entera. La podemos consumir dentro de una ensalada. La podemos hacer parte de cualquier plato. Eso lo ha demostrado la cocina tradicional. La pera es un excelente acompañante de cualquier plato que se sirva sobre la mesa. Estos beneficios de la pera merecen la pena valorarse. Merece la pena llevar la pera a nuestra dieta diaria. Si podemos rebajar colesterol, sobre todo el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno, y aprovechar estos antioxidantes, esta fibra, estos minerales, y estas vitaminas, lo podemos hacer con una sola fruta. Y esa es la pera. Espero que esta información sea muy útil para todos y nos ayude a valorar suficientemente los aportes que hace la pera para nuestra salud. Nos vemos en un nuevo video.